¡Cumbia! Pablito Lescano, líder de Damas Gratis, es un tipo que se destaca por una humildad y carisma que trasciende los escenarios. Músico de alma, poeta de barrio inspirado en su realidad ciudadana, creó todo un estilo de música que impactó en su Argentina natal. Un terremoto que no tardó en llegar con fuerza a Paraguay, para instalarse definitivamente como parte de la cultura musical urbana en nuestro país. Este es el show en vivo de Damas Gratis para todos ustedes. En una de las tantas visitas que realizó a Paraguay, acompañamos a Pablito, un tipo sencillo que nos habló absolutamente de todo. Drogas, armas, la policía, su arte, el vínculo que tiene con los medios de prensa y otros temas. No se guardó absolutamente nada y, con su autenticidad característica, nos invitó a su rutina de disfrutar en una de sus tantas presentaciones. En donde sentimos a flor de piel esa energía contagiante que sigue movilizando a un montón de gente. Minutos antes de ir a su primer show de la noche, en New Cocos, aprovechamos para charlar distendidamente con Pablito en su hotel. Le preguntamos acerca de sus inicios en la música, de la importancia que tiene para él su fiel compañero, el teclado. Así empecé y tenía facilidad para sacar las melodías y ahí me dediqué a la música. No había plata en esa época. Me acuerdo que el primer teclado fue un órgano y que lo compramos con el recibo de sueldo a mil cuotas y era carísimo, se iba carísimo y bueno, así empezamos, comprando un teclado así y después, bueno, cuando ya cambiamos el microondas, por un teclado era ya un sintetizador de la época. En el barrio, ahí serían como unos de acá, no sé, como un barrio humilde, así que tenemos este teclado y no lo sabemos usar. Lo habían rescatado. Sí, ni idea, ni idea de dónde venía la procedencia. La cuestión es que, bueno, ya fue el microondas. El microondas a mi papá se lo habían regalado. Mi papá era camionero de Coca-Cola, manejaba camiones de Coca. Y en un negocio andaba medio mal el microondas y se lo regalaron. Y bueno, lo teníamos ahí en casa, lo usábamos poco igual. Y bueno, así lo cambió. De todos sus éxitos artísticos, uno de los sellos más fuertes es que se asume que Pablito Lescano es el creador del estilo conocido como la cumbia villera. Le pusieron ese nombre para que cause impacto y que, ah, cumbia villera, ¿qué es esto? ¿Entendés? Pero nosotros lo único que hacíamos era hacer cumbia nomás, pero con las letras que escribíamos nosotros, por eso salían así las letras. Y hablábamos de temas del barrio y de cosas de la vida. Pablito se reconoce como un amante de la cumbia. Su fanatismo es impresionante y gran parte del tiempo lo dedica a esta pasión. Nada, voy a escuchar cumbia. No, no, pero yo... Solo él. Yo, en mi teléfono debo tener 3.000 canciones y 2.900 son cumbias. Arriba todos los encendedores, arriba todos los celulares, que se ilumine Cocos, por favor. El que tiene encendedor, el que tiene el celular, que lo levante, por más que no sea un último modelo. Nokia 1100 también juega. Si no, vamos ahí al mercado y lo cambiamos. Si pudiera explicarte, sería tan dichoso. Su familia es un factor que condiciona su creatividad musical. Antes tenía mucho tiempo, más tiempo que ahora. Hoy por ahí por la familia, los nenes. Hoy prendo un teclado y ya viene mi hija. Papá, tócame Barney, te quiero. Y todas cosas así, ¿no? Y antes no, antes tenía toda la libertad de estar todo el tiempo colgado de la palmera haciendo música. Y nadie me decía nada. Antes tenía mucho más capacidad. Una de las facetas más interesantes, que es quizá la menos conocida de Pablito Lescano, es la de productor musical. No, creo que saben, producí cosas, producí de bandas de rock, no sé, producí Cadillacs, producí temas con Calamaro. Que no es joda y es muy jodido trabajar con esa gente. No es que vos decís, ah, yo hago canciones y soy productor, voy a trabajar con... Si, la bola va a trabajar. Tenés que ser bueno en esto. Bueno, tener dedicación profesional. Su vida está marcada por la música, por lo que asegura que tendrá un vínculo eterno. Yo creo que la música no la voy a dejar nunca. No creo dejar, no creo dejar la música. Si termina la más gratis, haré otra cosa. Me gusta tener por ahí hobbies. Quisiera tener una banda donde yo no toque el teclado y tocar el bajo o no cantar. No creo que la música no es una banda donde yo no toque el teclado y tocar el bajo o no cantar. ¡No, banjo, banjo! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Bajo, barjo! Uno de los temas más destacados en la vida de todo artista Es el vínculo con las drogas Pablito no escapó de esta realidad Y nos contó cuál fue el paso inicial para vincularse a este mundo Por curiosidad, porque yo fui educado, mis papás me educaron Me han llevado por el camino correcto Mi papá me sacaba a la calle y me decía Mirá, esto es así, asá, pum, pam Mirá, si haces esto te vas a ir al carajo, tenés cuidado Pero bueno, siempre contenido Hasta que un día me fui a vivir solo Y ahí empecé a hacer las cosas que no hacía Cuando estaba en mi casa contenido por mi papá Y me daba claro Dije, bueno, vamos a tomar, vamos a fumar, vamos a drogar Como todo Por marihuana, después cocaína y después se fue todo el carajo ¿Tocabas drogado en algún momento? Sí, pero igual me costaba tocar todo Era difícil Hoy disfruto ¿Cuándo te diste cuenta que realmente estabas en un mal momento? Cuando me internaron Porque hasta el momento no, yo estoy bien, no quiero saber nada Aunque estaba mal, pero no lo entendía Después hice un tratamiento ahí Y salí adelante Y bueno, por hoy tengo otras prioridades No, no es tanto La farra hoy es llegar a casa Estar mis hijos, mis hijos, la familia Comer un asado Entre amigos, entre familia Bien Las composiciones de Pablito Lescano tienen un fuerte contenido de la realidad social que se vive en Las Villas Una de esas características más polémicas son los frecuentes cuestionamientos al accionar policial Le preguntamos si la rivalidad con los agentes del orden era tan fuerte como se reflejaba en sus composiciones Y su reflexión, además de ambigua, es muy particular No, no es así El primer tema que se hizo de Cumbia Villera fue Que hice fue Sos Botón Que hablaba del policía que era un pibe del barrio Que se había hecho policía Y que por eso lo cargaban y todo eso Hay que escuchar la canción para que tenga referencia Y una vez una persona que estudiaba arte y letra y esas cosas Un estudioso, ¿no? Me dijo Pablo, ¿vos sabés por qué pegó tanto ese tema? Porque todo lo que genera Todo lo que genera autoridad Uno le tiene una repulsión Como que le tiene bronca ¿Por qué? Le digo Vos fíjate No le tenés bronca a tu papá cuando no te dejan salir Cuando sos chico y no te dejan salir No le tenés bronca a tu profesor Porque te tiene en el colegio a la chapa Al director del colegio Lo mismo con la policía cuando sos más grande y así Por eso pegó Si alguna vez uno de tus hijos te dijera Papá, quiero ser policía Lo reviento Sí, lo mato En seco No, igual no sé Que haga lo que quiera Pero no me gustaría Si es por elección, nunca No, no No Otro de los sinónimos de la vida de Pablito Lescano Son las armas Me gustaba ir al tiro, al polígono Tirar Pero tenés que tener una conducta Tenés que ser así Porque no podés estar con un arma Y andar borracho por la calle Porque podés matar a alguien Y podés mandarte la cagada de tu vida Y podés terminar preso Y Podés hacer un desastre ¿Cuál fue tu primera arma? Una 45 creo que fue la primera vez O no, un pistolón de dos caños Un pistolón de dos caños El 14 Mirá esas cosas Nunca nadie me preguntó ¿Y la mejor arma que tuviste ¿Cuál fue? De todas Nada Esta independientemente Que sea de guerra Sea prohibida Esta fue la mejor que tuve Una Glock Una Glock Una 23C de Glock ¿Y no la tenías guardada En el cajón de la casa? No, en la cintura ¿Llegaste a usar alguna vez? Y sí, igual polígono Igual polígono ¿Nunca te tentó usarla con alguien? No, no Tranquilo ¿Con quién te hubiera gustado usarla? Con nadie No, no Me gustaban las armas para tirar Y hacer puntería Y eso Bueno, igual las tiene También por Desfuerza personal Pero por suerte Nunca pasó nada Para la gente Para Sandy Todo Canal 13 Este es el show en vivo De la más gratis en vivo Y la palma de todos los muchachos Que están borrachos Porque dice el show De damas Damas Una de las anécdotas Más recordadas En los primeros tiempos De la cumbia villera Cuando comenzaba A tomar fuerza en los medios Fue una promocionada pelea Entre damas gratis Y sus rivales del momento Los pibes chorros Pablito Nos cuenta El verdadero trasfondo De aquel incidente Todo arreglado ¿Todo arreglado? Con plata ¿Sí? Obvio A mí me pagaron Para hacer eso Yo no lo quería hacer No me conviene Le digo ¿Qué le voy a hacer? Fama a otro Le digo no Y yo cobré ahí Por eso ¿Cuánto te pagaron No me acuerdo? No me acuerdo Ellos también cobraron Un dinero por eso No tengo idea ¿Cómo tu relación real con ellos? Ellos trabajaban Ellos trabajan Para el canal 2 Entendés Son empleados De canal 2 Yo no Yo soy independiente Yo voy a la tele Toco Y toco ese momento Y chavo Yo no No delego plata De mi bolsillo De todos los shows Para Para el programa Por eso tengo ¿Qué te pagas para estar ahí? Todo Guachiturro Todo lo que vos Lo que vos ves en el canal Todo Casi la paga La mayoría paga No paga Trabaja para el canal Para el programa ¿Y eso no te perjudicó En ningún momento En materia De cuánto pueda llegar A rotar tu tema ahí? Por ahí sí Por ahí no No sé Dama Gratis Ya es un sello ¿No? Reconocido Pero Igual este año Con el disco que sacamos Hicimos varios canales En Argentina Varios programas fuertes No sé Susana Jiménez Salimos en la viola Que es un programa Totalmente de música Pero rock A mí no me importa Morir Abrirme la celda Que me quiero Y con las manos Bien ahí A mí no me importa Pecano Describe el fenómeno De lo que es la prensa En su país Y la forma en la que Varios grupos Intentan aprovechar El impacto mediático Para posicionar Sus espectáculos Él Intenta distanciarse En todo momento De ese esquema Nosotros no No hacemos escándalo Ni soy De salir ahí De la farándula De eso Yo lo esquivo A todo eso Un programa de chisme Jamás me vas a tener Un programa de chisme Ni de allá Ni de acá Acá me han invitado Pero Ya somos así No ¿Te molesta el tipo De prensa que te dieron? A veces sí A veces no Yo qué sé Por ejemplo Hoy cuando vimos Lo del diario Nos reíamos Lo sé si me entendés Aquí en mi país A tema del guarañol Hablamos en inglés Observar el carisma De Pablito Es algo habitual En los escenarios En donde despliega Su talento Sin embargo Para valorarlo En su real dimensión Uno debería notar La humildad Con la que recibe El saludo De los fans Antes de iniciar Sus conciertos La llegada A este local Antes de su presentación Es la fiel muestra De un personaje Que es auténtico Arriba Y abajo Del escenario Para la gente De AAM Canal 13 Santiago Gracias por todo Y a todos ustedes Por haber venido Chau Vamos a tomar una cerveza Ahora Una de las facetas Más interesantes Que es quizá La menos conocida De Pablito Lescano Es la de productor musical No, creo que saben Producí cosas Producí De bandas de rock No sé Producí Cadillacs Producí Temas con Calamaro Que Que no es joda Y es muy jodido Trabajar con esa gente No es que vos decís Ah, yo Hago canciones Y sos productor Voy a trabajar Si la bola va a trabajar Tenés que ser bueno En esto Bueno Tener dedicación Profesional Su vida Está marcada Por la música Por lo que asegura Que tendrá Un vínculo eterno Yo creo que la música No la voy a dejar nunca No creo dejar No creo dejar la música Se termina Más gratis Y haré otra cosa Y Me gusta tener Por ahí Hobbies Quisiera tener Una banda Donde yo no toque el teclado Y tocar el bajo O no cantar Y amor Te quiero Y la mano Y la mano Y la mano Y pasa Y Y la mano 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 Uno de los temas más destacados en la vida de todo artista es el vínculo con las drogas. Pablito no escapó de esta realidad y nos contó cuál fue el paso inicial para vincularse a este mundo. Por curiosidad, porque yo fui educado, mis papás me educaron, me han llevado por el camino correcto, mi papá me sacaba a la calle y me decía, mirá, esto es así, asá, pum, pam, mirá, si haces esto te vas a ir a... Le mojé este teclado y no lo sabíamos usar. ¿Lo habían rescatado? Sí, ni idea, ni idea de dónde venía la procedencia. La cuestión es que, bueno, ya fue el microondas. El microondas a mi papá se lo habían regalado. Mi papá era camionero de Coca-Cola, manejaba camiones de Coca. Y en un negocio andaba medio mal el microondas y se lo regalaron. Y bueno, lo teníamos ahí en casa, lo usábamos poco igual. Y bueno, así lo cambió. De todos sus éxitos artísticos, uno de los sellos más fuertes es que se asume que Pablito Lescano es el creador del estilo conocido como la cumbia villera. Le pusieron ese nombre para que cause impacto y que, ah, cumbia villera, ¿qué es esto? ¿Entendés? Pero nosotros lo único que hacíamos era hacer cumbia nomás, pero con las letras que escribíamos nosotros. Por eso salían así las letras. Y hablábamos de temas del barrio y de cosas de la vida. Pablito se reconoce como un amante de la cumbia. Su fanatismo es impresionante y gran parte del tiempo lo dedica a esta pasión. No hay que escuchar cumbia. No, no. Solo él. Yo, en mi teléfono, debo tener 3.000 canciones y 2.900 son cubos. Arriba todos los encendedores, arriba todos los celulares. Que se ilumine, Cocos, por favor. El que tiene encendedores, que tiene el celular, que lo levante, por más que no sea un último modelo. Nokia 1100 también juega. Si no, vamos ahí al mercado y lo cambiamos. Si pudiera explicarte, sería tan dichoso. Su familia es un factor que condiciona su creatividad musical. Antes tenía mucho tiempo, más tiempo que ahora. Hoy por ahí por la familia, los nenes. Hoy prendo un teclado y ya viene mi hija. Papá, tocame Barney, te quiero. Yo y todas cosas así, ¿no? Y antes no, antes tenía toda la libertad de estar todo el tiempo colgado de la palmera haciendo música. Y nadie me decía nada. Antes tenía mucho más capacidad de ver. Si es por elección, nunca. No, no. No. Otro de los sinónimos de la vida de Pablito Lescano son las armas. Me gustaba ir al tiro, al polígono. Tirar. Pero tenés que ser, tener una conducta, tenés que ser así. Porque no podés estar con un arma y andar borracho por la calle porque podés matar a alguien y podés mandarte la cagada de tu vida y podés terminar preso y, o podés hacer un desastre. ¿Cuál fue tu primer arma? Una 45 creo que fue la primera vez. O no, un pistolón de dos caños. Un pistolón de dos caños. El 14. Mirá esas cosas, ¿no? Nunca nadie me preguntó, ¿eh? Sí. ¿Y la mejor arma que tuviste cuál fue? De todas. Nada. Esta, independientemente, que sea de guerra, sea prohibida. Esta fue la mejor que tuve. Una Glock, una Glock, una 23C de Glock. ¿Y no la tenías guardada en el cajón de la casa? No, en la cintura. ¿Llegaste a usarla alguna vez? Y sí, igual polígono. Igual polígono. ¿Nunca te tentó usarla con alguien? No, no. Tranquilo. ¿Con quién te hubiera gustado usarla? Con nadie, no, no. Me gustaban las armas para tirar y hacer puntería y eso. Bueno, igual las tienen también por esfuerzo personal. Pero por suerte nunca pasó nada. La gente viene acá. ¡Dame! Para Sandy. Todo Canal 13. Este es el show en vivo de Damas Gratis en vivo. Y la palma de todos los muchachos que están borrachos. Porque dice el show de Damas. Damas. Una de las anécdotas más recordadas en los primeros tiempos de la cumbia villera, cuando comenzaba a tomar fuerza en los medios, fue una promocionada pelea entre damas gratis y sus rivales del momento. Los pibes chorros. Pablito nos cuenta el verdadero trasfondo de aquel incidente. Todo arreglado. ¿Todo arreglado? Con plata. ¿Sí? Obvio. A mí me pagaron para hacer eso. Yo no lo quería hacer. No me conviene. Le digo, ¿qué le voy a hacer? ¿Fama a otro? Le digo, no. Y yo cobré ahí por eso. ¿Cuánto te pagaron para eso? No me acuerdo. Ellos también cobraron un dinero por eso. No tengo idea. ¿Cómo tu relación real con ellos? Ellos trabajaban para el Canal 2, ¿entendés? Son empleados del Canal 2. ¡Cubias! Pablito Lescano, líder de damas gratis, es un tipo que se destaca por una humildad y carisma que trasciende los escenarios. Músico de alma, poeta de barrio inspirado en su realidad ciudadana, creó todo un estilo de música que impactó en su Argentina natal. Un terremoto que no tardó en llegar con fuerza a Paraguay, para instalarse definitivamente como parte de la cultura musical urbana en nuestro país. Este es el show en vivo de damas gratis para todos ustedes. En una de las tantas visitas que realizó a Paraguay, acompañamos a Pablito, un tipo sencillo que nos habló absolutamente de todo. Drogas, armas, la policía, su arte, el vínculo que tiene con los medios de prensa y otros temas. No se guardó absolutamente nada y con su autenticidad característica nos invitó a su rutina de disfrutar en una de sus tantas presentaciones. En donde sentimos a flor de piel esa energía contagiante que sigue movilizando a un montón de gente. Minutos antes de ir a su primer show de la noche, en New Cocos, aprovechamos para charlar distendidamente con Pablito en su hotel. Le preguntamos acerca de sus inicios en la música, de la importancia que tiene para él su fiel compañero, el teclado. Así empecé y tenía facilidad para sacar las melodías. Y ahí me dediqué a la música. No había plata en esa época. Me acuerdo que el primer teclado fue un órgano y que lo compramos con el recibo de sueldo a mil cuotas y era carísimo, se iba carísimo. Y bueno, así empezamos, comprando un teclado así y después, bueno, cuando ya cambiamos el microondas por un teclado era ya un sintetizador de la época. Y bueno, ahí en el barrio, ahí serían como unos de acá, no sé, como un barrio humilde, así que al carajo, tenés cuidado. Pero bueno, siempre contenido hasta que un día me fui a vivir solo y ahí empecé a hacer las cosas que no, que no hacía cuando, cuando estaba en mi casa contenido por un compañero, claro, dije bueno, vamos a tomar, vamos a fumar, vamos a drogar. Como todo, por marihuana, después cocaína y después se fue todo el carajo. ¿Tocabas drogado en algún momento? Sí, pero igual me costaba tocar todo, era difícil. Hoy disfruto. ¿Cuándo te diste cuenta que realmente estabas en un mal momento? Cuando me internaron, porque hasta el momento no, yo estoy bien, no quiero saber nada, aunque estaba mal, pero no lo entendía. Después hice un tratamiento ahí y salí adelante y bueno, por hoy tengo otras prioridades, no, no es tanto la farra hoy de llegar a casa, estar mis hijos, mis hijos, la familia, comer un asado entre amigos, entre familia. ¿Bien? Las composiciones de Pablito Lescano tienen un fuerte contenido de la realidad social que se vive en las villas. Una de esas características más polémicas son los frecuentes cuestionamientos al accionar policial. Le preguntamos si la rivalidad con los agentes del orden era tan fuerte como se reflejaba en sus composiciones y su reflexión, además de ambigua, es muy particular. No, no es así. El primer tema que se hizo de Cumbia Villera fue, que hice, fue Sos Botón, ¿no? Que hablaba del policía que era un pibe del barrio que se había hecho policía, ¿no? Y que por eso lo cargaban y todo eso, ¿no? Hay que escuchar la canción para que tenga referencia. Y una vez una persona que estudiaba arte y letra y esas cosas, un estudioso, ¿no? Me dijo, Pablo, ¿vos sabés por qué pegó tanto ese tema? Porque todo lo que genera autoridad, uno le tiene una repulsión, como que le tiene bronca. ¿Por qué le digo? Vos fíjate, no le tenés bronca a tu papá cuando no te dejan salir, cuando sos chico y no te dejan salir. No le tenés bronca a tu profesor porque te tiene en el colegio a la chapa, al director del colegio. Lo mismo con la policía cuando sos más grande y así. Por eso pegó. Si alguna vez uno de tus hijos te dijera, papá, quiero ser policía. Lo reviento. Sí, lo mato. ¿En seco? No, igual, no sé, haga lo que quiera, pero no me gustaría.